¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! En Instagram, mi gente, si me quieren seguir en Instagram, igual ahí César Music Van, me siguen hermano, me hablan, si son artistas, si son cantantes, me mandan un videíto, me hablan ahí, oh hermano, puedes reaccionar a esto, ya, ya hermano, calmao, yo te anoto ahí y lo reacciono hermano, cuando llegue a la casa. ¡Ya! ¡Eso! ¡Eso! Y si no son artistas hermano, igual, pues siempre hay un amigo, un vecino o cualquier cabro que cante, y le dicen, oh hermano, sé que este loco le da el corte, me mandan el video y me mandan el perfil del brother para etiquetarlo. ¡Ya! ¡Eso! ¡Nos vamos a ir a la reacción hermano! Déjenme bajar esta pantallita, a ver, ¡ay! ¡Ya! Esto se llama Bellaquer hermano, producción Tiger, ahí este videíto de mi brother Motica R hermano, que el weón pasa durmiendo en la pega nomás, así que vamos a ver de qué se trata hermano, a ver si le da el corte, no le da el corte, el culiao estuvo spoileándome el video todo el turno weón, así que ahora lo voy a ir a ver, ¡ya! ¡Eso! ¡Dale tu corte perro! Bellaquera, Motica R ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Te vuelvemos hasta su título! ¡Hola baby! ¿Cómo estás? Que de estar tan lejos te paso pensando Y hoy se me cuesta tanto Que de estar tan lejos te paso pensando Y esa miradita tuya Que me está botando Más me está tentando Dime si no escapamos Que yo voy por ti más Ahora voy piando Y esos mensajitos tuyos Me estáis hueando que caminete todo el desierto ver a buscar a la mina weón, pa' ir a los McDonald's ¡Jajaja! ¡Jajaja! Dime si no escapamos Que yo voy por ti más Ahora voy piando ¡Eso! Como tú quieras hoy nos vamos a ver Y mami la bellaquera no me deja ver Y es que tú mami me tienes envuelto Y después de la discoteca pa' mi apartamento Dime mami Si tú también tienes las ganas de comer Como yo tú sabes nadie te atiende Me gusta el flow que tiene este weón le da el corte El flow que tiene este weón le da el corte El pedazo de corte ¡Jajaja! Y cuando estamos juntos la llama se enciende Esa caraña te perdió yo te recupero por ti ¿Qué mierda te pusiste en la ceja weón? 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 Ay no es solamente en la ceja aquí igual por mano ¿Qué esa weá? ¿Qué weá te están teniendo garrapatas blancas hermano? ¡Jejejejejejeje! Estarías primero Esos amores que nos quedan a morir del bueno Somos mejores amigos no hay ningún problema Conmigo se te pasan todas las penas Cuando llamo el amor vulgar y ti Después fumamos un blue normal y ti ¡Oh hermano! Somos mejores amigos no hay ningún problema Conmigo se te pasan todas las penas Cuando hacemos el amor vulgar y ti Después fumamos un blue normal y ti Tengo las nueve y las for y rey pa' partir Si un coronazo... Oye ese flow está bueno ¿Vos? Ese cambio que lo hice ahí está bueno Ese cambio que lo hice ahí está bueno Esos amores vulgar y ti Después fumamos un blue normal y ti Tengo las nueve y las for y rey pa' partir ¡Uh! Si un coronazo quiere salir a decerte y llama a buscarte el drama Dile que tú eras mía y que ya tú no lo amas a ver Dime a ver Cuántas veces tú sufriste baby por él Yo sé que tú no mereces eso Y justo llegué yo pa' aliviarte el proceso Que la noche huele a sexo Y por tu rifluyo tu mía está mala Y holgante el tuyo Y holgante el tuyo Y esa miradita tuya que me está gustando No me está tentando Dime si no me escapamos Que yo doy por ti ma' Ahora voy piando Y esos mensajitos tuyos Me están provocando Me están calando Yo le hubiera puesto más tomas igual en la ciudad hermano Como que está en el puro desierto Este güey anda perdido ¿O no? Si le hubiera dejado un poquito más de tomas en la ciudad Dime si no me escapamos Que yo doy por ti ma' ¿Qué? ¿Qué dice ahí? Dime si no me escapamos Que yo doy por ti ma' Ah los duros con los duros Ahora voy piando Dime los Tiger Dime los Tiger Chuuu Directamente De Victoria.com Directamente desde Antofa, Lombia Antofa, Lombia se llama? ¿O no? Ah no, chucha Antofagasta Ya Pagame hermano Es ahí Bellaquera hermano En la producción Tiger Así que vayan a verlo hermano ahí Le voy a dejar el link en la descripción Para que vayan Le den su corte ahí hermano Y apoyen al brother Este es mi brother Hermótica R, hermano Que a pesar que hace buenos videos El weón pasa puro durmiendo en la vega Y más encima se lo comen los zorros ya ¡Ya! ¡Eso, mi gente! Eso fue todo Vayan, apoyen el video, hermano Déjenle su like al brother ahí Y denle su corte, apoyen, compartan la reacción ¡Y eso! ¡Ya! No olviden suscribirse al canal, mi gente Aquí abajo, César Music Van Le dan todo el corte al mundo ahí A los gánsters, pa, pa, pa Activen la campanita, comparten el video César Music ¡Ya! ¡Y eso! En Instagram, mi gente Igual, si quieren seguirme en Instagram Van, me siguen, hermano Si son artistas, me mandan un video Compartan la música, hermano Sigan así Y denle su corte Si no son artistas, hermano Yo cacho que tienen un amigo, un compañero de trabajo Un compañero de curso Cualquiera que sea artista, hermano Apóyenlo, mándenme un video Y dice, ah, hermanito Sabes que este loco le pone Bueno, y comparte el video Hace la reacción Ya, hermano Yo le doy corte ahí ¡Ya! ¡Eso! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos largamos! ¡Te lo dijo César Music en la casa, perro! ¡Una vez más! ¡Chao! ¡Pua! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!